Estamos en la subida a la cesta, un saludo para el Mono John allá en España, allá está su papá afuera, el Mono John allá en España desde la cesta, hoy 24 de junio de 2023, con su padre allá haciendo aseo en la cesta de Tierra Blanca, en la subida más complicada de Siloé.